Ahí está el venado ¿Qué pasa? Uff Lo mato Pero es para comer El humano tuvo que matar para comer No como ahorita que matamos por premio Por trofeos realmente matamos los humanos Y todo se ha distorsionado ¿Ahora qué? Pues es la vida Es la cruda realidad Tenemos que matar para comer ¿Y luego qué? Ok, hay que hacer Hay que acelerar el tiempo Más Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Bienvenidos a mi canal Bienvenidos una vez más A esta serie de ¿Quién es Cisnoir? Que la verdad, bueno, pues en el capítulo pasado En reflejo Estuvimos adentro del mar Creando como un tipo de moléculas Y creando la vida Ya que pues este juego trata De cómo fue el origen del universo Y el origen pues de la tierra Más que nada, ¿no? Entonces bueno, pues vamos aquí Nos vamos en deslumbre La vamos a poner en A Y vamos a ver qué es lo que nos dice La verdad es que este juego es bastante interesante Dice La nebulosa de hidrógeno que se había generado Sofocaría cualquier fuente de luz Tras cientos de millones de años La presión de la gravedad Condensó la primera estrella A partir de esta nube de hidrógeno Y generó un incendio Que cubrió todo el universo Sin embargo Aún quedan restos de esta edad oscura Ya que en el corazón De todo gigante gaseoso Vive una estrella fallida Muy interesante Bueno, estamos aquí Vamos a subirle Ok Seguimos la pista Ok Hay que explotar las nubes No, hay que caminar Ok Hay humo aquí A ver qué es esto Aún tienen brasas Que despiden olores Ok Algo se está quemando Ahí está Algo se está quemando Hay que quitar el humo Un fósforo quemado Ok Un afiche carbonizado Del club de la constante Trae recuerdos nítidos Del pasado Ok El beso y el número De la muchacha Me imagino Ok Ok Vamos a recordar algo Algo que le pasó Dice Starstruck Deslumbre Ok Luego que Luego que A ver ahí Tocamos la puerta ¿Qué dice? Una actuación inolvidable Mismas Ok Son carteles A ver Vamos a ver Estamos aquí Ok Se prenden los focos Ok Hay que caminar Hay que mantener apretado Más Estas moscas Como molestan Ok Vamos a tomar Amigos Un consejo No tomen Aquí hace ilusión A bebidas alcohólicas El alcohol Mata neuronas Creo que ya se fue La mosca Le coqueteó Al Sí Bueno pues Vámonos Se ve que está Loco por ella Ok Es a turno ¿No? Parece que es a turno A ver A ver Ah sí Diablo Diablo A ver Hay que apagarle El humo Y Le escupió En su puro En su puro Nos aplastó Qué mala onda ¿No? Vaya que me encantan Las animaciones La verdad es que son Dice La colilla de cigarro De un Ego Extinguido Está bien armado Y lo apagaron Hace poco Evidencia de que Se debe archivar Ok Vamos a archivar Vamos a archivarlo Hay que ver este Imagino que así 20 minutos 20 minutos que dura El capítulo Vamos a ver Dice a medida que Las garras de la gravedad Atraen nubes de átomos Interestelares Se crea una enorme presión Que luego arde Y enciende un fuego Las estrellas Nacen a partir De un halo De polvo Cuyo interior Estaco Repleto de hidrógeno Helio y litio Allí dentro La fusión Digiere Este alimento Inicial De forma progresiva Para dar lugar A elementos Más pesados Y complejos Tras hacerse Más grande Y pesada Con la presencia De hierro La estrella Termina por Colapsar Y explota En una supernova Que Con su último Suspiro Desata vientos Que expulsan Elementos Pesados Y raros Ok Los supernova Son explosiones De estrellas Y crean Nuevos elementos ¿Quién es ese tipo De peinado De Elvis? Ok ¿Ya lo puedo mover? Ya Ok Hay que girarlo Rápido Más Ahí está ¿Qué pasa? Un venado Un venado ¿Ahora qué? Vamos por el rastro Del venado Ok Ok Casa Dice Junto Ok A ver ¿Qué es eso? Unas huellas ¿Ahí hay otras? Ahí está Ahí está Ese excremento De venado Hay que estar cerca Ok 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 Vámonos Vamos a encontrar Vamos a encontrar El venado Estoy como que sintiendo Tirones A pesar de que Lo bajé la calidad ¿Eh? Hay una cueva ahí A ver Vamos ¿Qué es eso? Curvas Voluptuosas Estrelladas En piedra Trae recuerdos Nítidos Del pasado Ok 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 Estamos aquí A ver Toquemos ese Ahí está Y toma más Ahí viene La muchacha Conversaciones Conversaciones Le dio su número Ahí está El número Dice Márcame ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ahí está Tenemos que llenar aquí Dice Márcame 980 66 50 Es un recuerdo ¿No? Bueno Vámonos Ya lo vimos Ahora vamos aquí ¿Qué es esto? Hazme caso ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? Está dibujando Como que un venado Imagino que así También las pinturas rupestres Las primeras pinturas rupestres Del humano ¿No? ¿Ahora qué? Vámonos Me parece Me parece que tenemos que regresar Sí Aquí tenemos que seguir las huellas Ok Ahora hay muchas huellas A ver Vamos a ver ¿Qué hay de este lado? ¿Para acá no puedo ir? No Vamos para acá A ver ahí No Ok De este lado Aquí Tampoco Aquí está Nos vamos a seguirla Ahí está El venado ¿Qué pasa? Lo mato Pero es para comer El humano tuvo que matar para comer No como ahorita que matamos por premio Por trofeos Realmente matamos los humanos Y todo se ha distorsionado ¿Ahora qué? Pues es la vida Es la cruda realidad Tenemos que matar para comer ¿Y luego qué? Ok Hay que hacer Hay que acelerar el tiempo Más Hay que girar el mouse Ahí está Se hizo como que esqueleto Los restos de una criatura masculina Nacida de las cenizas De una estrella muerta Buscada fatalmente Hubo manos femeninas Que desearon poseerla Ok Lo vamos a guardar Ahí está Tenemos la otra A ver A ver ahí Hubo un problema De Se me apagó el control Ahí está Así acabamos el capítulo La verdad es que A mí me gustó mucho No sé ustedes La verdad es que Sí estuvo bastante interesante Suscríbanse Si quieren más contenido Similar como este Aquí abajo en la descripción Del video Hay listas de reproducción De fuegos similares a este Si te gusta mi contenido Activa la campanita Para que te lleguen Notificaciones Cuando yo suba un video Bueno Nos vemos Hasta la próxima Buena suerte No sé si Gracias por ver el video.